Este vídeo está dedicado al transformador del horno microondas. Intentar aclarar algunas dudas que me habéis formulado en vídeos anteriores. Pues bien, el transformador del horno microondas tiene tres bobinados. El bobinado de entrada y los dos bobinados de salida. De estos dos bobinados de salida, uno es puramente de alta tensión, que sería el que va entre el terminal que tenemos aquí y la carcasa metálica. Si tuviéramos que medir su bobina lo mediríamos entre carcasa metálica y este terminal, de la carcasa utilizaríamos uno de los tornillos, un hueco del tornillo, para poderlo medir adecuadamente. Este sería el bobinado de alta tensión y el otro es un bobinado secundario de más baja tensión. Pero ojo, en esta parte del transformador, que es la parte de alta, nunca debemos manipular ni acercarnos ni realizar medidas cuando el mismo está conectado, está enchufado, ya que podemos quemar el polímetro y podemos sufrir una descarga eléctrica. Pues bien, el tema de las resistencias de las bobinas, tanto del primario como las dos del secundario, no lo voy a repetir ahora, ya que lo tengo especificado, realizado en otros vídeos. Se realizan con polímetro en la escala de ohmios la escala más baja, la de 200, y tenemos unas medidas del primario 2,7 ohmios y de los secundarios 0,5 ohmios, el de los terminales y 174, el que va entre el polo y la carcasa metálica. Pues bien, vamos a ver ahora el consumo de el transformador. Conecto la pinza amperimétrica, la misma está cero, me viene la alterna, enchufo y veremos el consumo del transformador y oiremos el zumbido. Ahí lo tenemos, tenemos un consumo de 2,54 amperios para un transformador en buen estado alimentado a 230 voltios. Más o menos de 110 a 230 el consumo tiene que ser similar, si no midierais, pero la resistencia os va a variar, que es una consulta que me hacéis muchas veces. Si me da una resistencia más baja, ¿puede estar bien? ¿Puede estar o no estar? Para 110 no lo he medido, por lo tanto no lo sé. Y oímos el zumbido, tal como oís. Pues bien, una prueba para saber si el transformador está en buen estado, lo dejaríamos conectado cinco minutos aproximadamente, ocho minutos, desconectamos, no oímos el zumbido y vemos que ya está a cero en amperios y si tocamos con la mano comprobaremos si el transformador se ha calentado rápidamente o sigue estando prácticamente frío, como está este. Un transformador en buen estado no debe calentarse en cinco minutos funcionando. Un transformador que tenga el bobinado en mal estado se recalentará con bastante facilidad. Por lo tanto, tocaréis y veréis que está caliente enseguida. Pues nada, espero que os sirva de utilidad. Un complemento más a los diversos vídeos que tengo sobre el tema de transformadores y los microondas.